Bueno, profesora Isabel García Velasco, representante de Comisión Política por parte de la región de la costa, sección 22, Oaxaca. Profesora, ¿sí van a desfilar mañana a las escuelas de la sección 22 o van a dar clases? Mire, nosotros hemos determinado cumplir con los objetivos trazados. El iniciar el ciclo escolar es iniciar también con el compromiso con los padres y familias. Hay un gran proyecto alternativo que nosotros estamos implementando y queda a consideración de los compañeros en sus centros de trabajo, en la comunidad, con las autoridades de estar realizando estas fiestas patrias, por ejemplo, esta noche el grito, mañana el desfile. A nadie se le está prohibiendo a no realizar eventos culturales como lo es las fiestas patrias. Si los maestros con las autoridades determinaron hacer un programa social, cultural, cívico, lo tenemos que hacer junto con nuestros padres y familias. Porque también es una enseñanza cívica, es recuperar ahora sí que la historia de nuestro país y donde más que estos aprendizajes significativos sean en los desfiles, en los eventos culturales. En ese sentido, la sección 22 no ha coartado la libertad a los maestros a que dentro de su proyecto pedagógico, de inicio del ciclo escolar, pues tengan planeado hacer sus eventos. Escuelas urbanas que por años no han desfilado es por alguna u otra razón. Vamos a hablar específicamente de Pinotepa Nacional. Hay escuelas que años tienen que no desfilan por lo peligroso que es sacar a los alumnos. Hay otras escuelas que determinan colaborar con el desfile haciendo partícipe a los estudiantes. Entonces, nosotros hemos dicho que el calendario escolar es precisamente para aprovechar el tiempo. Sabemos perfectamente que el tiempo no lo podemos recuperar, pero sí los contenidos. Y también dejamos bien claro que maestros que no van a desfilar, pues que tengan que aprovechar ese día para dar clases con los alumnos. O algunas otras actividades con los padres y familias.